En otro hecho local, la ciudad de Miami Beach quiere recuperar el control de un área turística y famosa tras experimentar un aumento de crímenes y hechos de mala conducta social. Laura Molina nos explica. La comisión de la ciudad de Miami Beach propone llevar a cabo una serie de reformas para convertir la zona en un área más cultural que de diversión nocturna. Hay dos a tres decenas de propuestas para fomentar e incentivar la buena conducta en South Beach. La comisión de la ciudad de Miami Beach aprobó de forma preliminar una reforma que podría limitar los altos volúmenes de música después de las 2 de la mañana. Esto a raíz del aumento reciente de delitos y desórdenes. Nuestra policía ha notado que los altos volúmenes de música incitan al desorden y en ocasiones crímenes que ocurren tarde en la noche, esto basado en su experiencia. Algunas de las reformas propuestas requieren reforzar el cumplimiento de la ley y hacer de Ocean Drive una vía peatonal. El propósito de estas disposiciones es transformar el área en un distrito cultural Art Deco. Queremos que el ambiente del lugar sea uno más cultural y elevado, en vez de lo que se ha convertido, un lugar desordenado que no refleja lo que en realidad es nuestra ciudad. Estas propuestas han provocado diversas opiniones entre los turistas en South Beach. Como turista, sí, me parece que todas estas leyes están bien, me hace sentir más seguro. Yo vengo de un país que sí ha tomado bastantes restricciones y ha ayudado a mantener un poco el control. Bueno, yo considero que no es muy buena idea porque nosotros los turistas venimos aquí prácticamente a disfrutar del clima, de la música y del ambiente. Si quitan la música prácticamente uno se va a tener que ir temprano a la casa y no va a poder disfrutar como uno espera. Según la policía, el área de South Beach genera al menos el 50% de las llamadas al 911. Les informó Laura Molina para América Noticias.